Cuando se acaba el interés, cuando se acaba el papón Yo mando conmigo a la baña, yo mando conmigo Yo mando conmigo a la baña, yo mando conmigo Yo mamá de tu bebé, de tu bebé, de tu bebé Yo mando conmigo, yo mando conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!